Hola, soy Jairo. Hoy os voy a enseñar a preparar una pizza en casa en pocos pasos. Evidentemente es más fácil descolgar el teléfono y pedir una, pero no me vais a comparar el excelente resultado que podemos conseguir elaborando nosotros mismos nuestra propia masa y la frescura de los ingredientes que vamos a poner. Como decía el anuncio, el secreto está en la masa y como en la mayoría de las masas la experiencia es un punto a favor. Os explicaré los principales factores a tener en cuenta para obtener una buena consistencia y una textura crujiente. Vamos primero con los ingredientes de la masa para una pizza para dos personas. Necesitaremos 150 gramos de harina, que en mi caso utilizo harina integral y blanca al 50%. Si lo deseáis podéis utilizar solo harina blanca. Luego 100 gramos de agua templada y a ser posible embotellada y si es del grifo dejarla reposar unas 12 horas para que se le evapore el cloro. 12 gramos de levadura fresca o 5 gramos de levadura química. Con la fresca obtendremos un mejor resultado. Además un chorrito de aceite y un poco de sal. Luego para el relleno utilizaremos 100 gramos de queso mozzarella, una cucharadita de orégano, una cebolla tierna cortada muy fina, un pimiento verde en rodajas, medio pimiento rojo también en rodajas finas y unas 6 lonchas de calabacín. Podéis añadir a vuestro gusto una lata de atún, bien escurrido eso sí, dos lonchas de jamón de lloratira, champiñones o los ingredientes que más os gusten. Eso sí, nunca debemos saturar la masa de ingredientes, pues quedaría demasiado blanda y la pizza en general no llegaría a cocer bien. Como norma una vez puestos los ingredientes siempre deberíamos ver el fondo donde está el tomate y el queso. Ahora que lo tenemos todo vamos a coger el agua templada y vamos a disolver la levadura fresca. Si utilizamos una levadura química la mezclaríamos después con la harina. La disolvemos bien hasta que no queden grumos. Ahora ponemos en un bol la harina, la sal y el aceite de oliva. Lo mezclamos con una paleta de madera y preparamos un hueco en el centro. Vamos a ir añadiendo el agua poco a poco, recogiendo y mezclando a la vez. Ahora aplicando un poco de fuerza vamos a mezclar bien la masa. Si tenemos una amasadora nos ahorraremos el trabajo. Tenemos que lograr que la masa se despegue de las paredes. Puede ser necesario añadir un poco más de harina. En el momento que quede suelta será la señal de que está preparada para fermentar. Hay que dejar que doble su volumen. Hay que tener en cuenta la temperatura ambiente. Si es invierno y en casa tenemos unos 20 grados le costará más que en verano. Una manera de acelerar el proceso es introducirla en el horno precalentado a 50 grados. En ese caso con unos 20 minutos bastará. Vamos a preparar la mesa de trabajo para lo más divertido de hacer una pizza, el amasado. Espolvoreamos el mármol con harina. Si nos olvidamos de un colador nos resultará más fácil. Ponemos nuestra masa y espolvoreamos un poco de harina por encima para que no se nos peguen las manos. No hay que pasarse. Empezamos a amasarla estirándola y doblándola sobre sí misma. Cada vez que veamos que se nos empieza a pegar espolvoreamos un poco más de harina. Este proceso puede tardar entre 5 o 7 minutos. A mí me ayuda mucho una radio en la cocina para estas tareas. Un truco para no cansarnos es mantener la espalda recta y aplicar la fuerza doblando las rodillas. Así aplicamos el peso de nuestro cuerpo sobre las manos recayendo este en la masa. Además, un poco de gimnasia nunca nos viene mal. Finalmente formaremos una bola y la apartaremos para limpiar bien el mármol. Vamos a extender una hoja de papel de horno y espolvoreamos un poco de harina por encima. Ponemos la bola de masa y comenzamos con el estirado. Esto se consigue aplanando primero la masa y estirándola ayudándonos de la palma de las manos. Tenemos que llevar la masa desde el centro hacia afuera, con las yemas de los dedos. El tiempo que tardemos dependerá de nuestra habilidad. Hay que tener paciencia y evitar agujerear la masa. No es necesario que nos quede redonda. Si no nos sale a la primera, seguro que con la siguiente tenemos más éxito. Con que el grosor sea uniforme, de unos 3 o 4 milímetros, y tengamos en cuenta que nos cabe en la bandeja del horno, será suficiente. Una vez que tenemos la forma que queremos, la cogemos con el papel y la pasamos a la bandeja para comenzar a poner los ingredientes. Primero, el tomate y el orégano. Luego, el queso. Y después, el resto. Con el horno bien caliente a 250 grados, deberá estar unos 12 o 15 minutos. Cuanto más abajo esté la bandeja, mejor. Podemos revisarla a unos 12 minutos sin tener mucho rato la puerta del horno abierta. Si la queremos un poco más tostada, la podemos dejar un poco más. ¡Ya la tenemos! Una pizza que nos va a saber mejor que ninguna otra por el mero hecho de haberla preparado nosotros mismos. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dar clic a me gusta y suscribiros a mi canal. ¡Que aproveche! ¡Suscríbete al canal!